¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo muy especial Tampoco preocupéis porque no va a ser todo este vídeo, pues, lo que voy a enseñar a continuación Sino que os voy a dejar con una partida en el mapa del club muy, pero que muy guapa Pero así que es cierto que de primera serie os quería enseñar un paquete que me ha mandado Ubisoft Que, joder, siempre, pues, siempre quiero enseñarlo, ¿no? Porque, tío, que tengan este detalle conmigo, pues, siempre me gusta, me hace ilusión enseñarlo en el canal Para que lo veáis, para que veáis lo que, lo que nos cuidan aquí en Ubisoft Que la verdad que es una auténtica locura y estoy súper, súper agradecido Y bueno, de primeros nos han mandado estos auriculares de Razer Que la verdad que pintan muy, pero que muy bien Y esto, deciros que es lo que, lo más pequeño, por así decirlo, ¿no? Porque lo más tocho es lo que vais a ver al final Y es una auténtica pasada que próximamente, a lo mejor en el próximo año Me veréis con eso a la espalda Porque es que es una auténtica barbaridad Y es que es flipante Pero de primeras, estos auriculares de Razer Que se tienen que escuchar muy, pero que muy bien A lo mejor me veis probándolos en un futuro directo próximamente Quién sabe, pero la verdad que, bueno, se agradece estos auriculares de Razer Gracias Ubisoft, se agradece muchísimo Y pasamos con lo siguiente En este caso, Chibi de Sofía Que guapo, por Dios Me pensaba que me iban a mandar uno de la colección antigua Pero no, ha sido uno de la nueva colección de Chibis Que la verdad que mola muchísimo Es esta, Sofía, que mola que te cagas, la verdad Y me hace muchísima ilusión porque es mi segundo Chibi No tengo más Chibis, solamente tengo este Y el de finca Por supuesto, Sofía va a ser la mejor compañera en este caso En el equipo Porque son del equipo, son atacantes en este caso En el equipo de Remuswitch Así que, como digo, estará acompañando Sofía A esa finca que estará ahí Próximamente en la estantería Muchísimas gracias Y bueno, como detallito también Nos han mandado una mascarilla O sea, la verdad que para estos tiempos Pues sinceramente Vienen bastante, bastante bien Y bueno, nos han mandado una mascarilla Bastante, bastante guapa De Remuswitch Año 6 ahí, como estáis viendo Qué chulada, tío ¿Qué me diría a mí? Que en 2021 yo iba a tener una mascarilla O iba a tener todo esto Que me lo mandase Ubisoft Qué auténtica locura, de verdad, eh Y bueno, lo más tocho Lo que más ilusión me hace Que como digo, me veréis próximamente En los próximos eventos Con esto, 100%, la verdad Es esta mochila Que me ha mandado Ubisoft Qué mola, qué flipas Como bien podéis ver ahí Con esos pings ¿No? En este caso de De los defensores Bueno, hay defensores y atacantes Tenemos a Cero Tenemos a Orich Tenemos a Yana Tenemos a Ace Y tenemos a Melusi Tío, qué auténtica maravilla Una, bueno, en este caso Una cartera, ¿no? Una cartera de Remuswitch No sé, ¿qué me diría a mí, tío? ¿Qué me diría a mí? Que yo iba a tener esto A día de hoy, tío Es una maravilla Y por supuesto Todo esto es gracias a vosotros Gracias Ubisoft Por supuesto Por mandarme esto Que la verdad que Como digo Es lo que más ilusión Me ha hecho la cartera esta Que como digo En próximos eventos La estaré llevando 100% La verdad De momento Se quedará La estantería Reluciendo Lo bonita que es Y como digo Todo esto Gracias Ubisoft Gracias a Razer También Gracias a todos Por el apoyo Chavales De verdad que sois Muy grandes Os voy a dejar Con una partida En el mapa De Clubhouse Como bien he comentado Antes Muy Pero que muy guapa Así que como digo Un placer como siempre Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Todo esto No sería posible Si vosotros De verdad Muchas gracias De nuevo Gracias a Ubisoft Sois muy grandes Y ahora sí que sí Os dejo Con la partida Vamos allá Y por cierto Chavales Que se me olvidaba Y lo hice En este caso Con el chibi de finca Y por supuesto Lo vamos a hacer Con el chibi de Sofía Cuando tú compras Un chibi Que por cierto Abajo en la descripción Tienes el acceso En este caso Hacia la Ubisoft Store La página de Ubisoft Donde puedes comprar En este caso Todos los chibis Que tú quieras Y muchísimas más cosas Por supuesto Pues habrán Yo creo que Cositas de este estilo Que si Mascarillas Auriculares Etcétera Etcétera Puedes comprarlo Todo allí Como digo Básicamente Cuando tú compras Un chibi En la vida real Te viene un código Que te da el chibi Dentro del juego Entonces lo que vamos a hacer Para que ganéis Este chibi Vais a comentarme Abajo en la descripción Ya sabéis que Cuantos más comentarios Pues mejor Porque os veo más Básicamente Dejar un like Una suscripción Por supuesto Eso Lo primerito De todo Y también Como digo Si comentáis En los comentarios Que personaje Os gusta más En este caso De Remusich ¿Cuál es vuestro men? Me dices Pablo Mira pues Mi personaje favorito De R6 Es Zofía Pablo Pues mi personaje favorito De R6 Es Finca Yo Lo veré Y alguna persona Que me comente Abajo Aquí En los comentarios Le daré El código En este caso Para que pueda canjear El chibi De Zofía Dentro del juego Así que como digo No se entretengo más Os dejo con la partida Un placer como siempre Y espero que os mole mucho Hasta allá De hecho Ya está bajando Baja por principal Si One is on main stairs Guys Si One is the tunnel Mala Disparados un poquito Por si echaran a flauta Maná Main stairs dead Where was you Blackbeer Where was Blackbeer In tunnels Vale A ver, tenemos a un A un pavo aquí No Me ha hecho el baiteo perfecto ¿Qué cojones, bro? El pavo me ha hecho el baiteo perfecto y me lo he tragado Con patatas, bro, what the fuck Te lo juro, me lo he tra... What? Qué bien lo ha hecho, tío, qué cojones Me lo he tragado perfecto Yo sé cómo me ha matado, tío Te lo juro No sé cómo me ha matado, eh, gente Vale ¿Por qué no me va a apuntar el personaje? ¡Vamos! Let's go Sí, señor Buah, el pavo El pavo me ha hecho el fake perfecto ¿Sabes cuál es el fake de Flores, no? Supongo Tipo que fakeas que tiras la habilidad ¿Qué pasa? Que cuando tú tiras la habilidad del drum Claro, el personaje tiene que manejar el drum Pues el pavo lo ha cancelado, por así decirlo Es complicado hacer esa animación, eh Hostia, qué bien lo ha hecho, tío Qué cojones, bro What the fuck? Qué loco, tío Me queda loco, tío Yo no sé cómo me ha matado, eh De milagro, tío Pero me gustó el traje de Smoke de Tlicanmorte Pero, eh, no sé si comprártelo Si comprármelo Eh, o no ¿Tú qué dices? A ver, te cuesta cien Eh, cien pavos iba a decir Te cuestan veinte pavos Si te mola y te lo quieres pillar adelante, tío ¿Sabes? Son veinte euros Es una cosa exclusiva Es una cosa que no vas a tener más En el juego, ¿sabes? Mola, tío La verdad Yo, yo me lo... Vamos, yo me lo pillaría Si te sobra pasta de cristal Hazlo, tío ¿Por qué no? Yo llevo menos de un mes en el R6 Y seguro uno Pues mirad, tío Whatever Dicen que quieren jugar en cash Ok Vale Pues podemos poner eso aquí ¿Quieres jugar aquí o no? ¿Yo voy a play en cash o no? Ok Mola Vale Vale, tengo que holdear al pavo este Esto ya está No, Arturo Sí Bueno, estoy en mi cuenta secundaria Aguanta, amigos Mala Se complica el pavo este Mala Mala Esa ventana puede ser crucial Ok Ok Están en... No El pavo está ahí Aquí le va Es... Ay, justo No se lo ha podido cargar el Jagger Fuck, tío Justo el pavo se había dado la vuelta Y digo, se va a quedar ahí recargando algo ¿Sabes? F Yo creo que se la pueden hacer igualmente, eh El bandit te está rotando bien El castle... Eh, perdón La hela está bien también No, pero ¿por qué piqué la buena? Eh, lo ha visto pasar Aguanta, amigo Aguanta, aguanta No piques No piques Vale Ay, Nastra Ahí, está bien Vamos a ver si se lo carga el Jagger No te preocupes, Daniel, tío No te preocupes Muchas gracias por pasarte, tío Se la hará Puede ser, eh ¿Cómo que la han plantado ya? Bueno Se la hace yo, creo Se la puedo hacer, eh Buenas, Nicolás No, pero no piques, bro Tiene que plantar A ver ¿Se pensará ella que estás en baño? Bueno, en verdad sí, eh Va a llevar cuidado y ya está Ay, lo ha escuchado, tío Nastra is good Nastra, Nastra Está bien Lo ha escuchado, tío Lo ha escuchado F Le han dado la info incluso Nah, está bien igualmente Nastra Los dos pavos literalmente Cuando los primeros son palitos, eh Me tengo que damear el nombre de esta cuenta ya ¿Qué nombre me pongo en esta cuenta, chavales? ¿Qué nombre me podría poner? Me voy a poner Vale Ok, pues vamos a abrir las típicas dos paredes Supongo que habrá un bandito, un caid, ¿no? Porque no hemos paneado ninguno Así que supongo que habrá Voy a dronearlo igualmente Porque a lo mejor no Sí, fíjate Ya he puesto una carga Ok Sí, nada, pero Sí Nada, nada Vale, pues vámonos para arriba Yo creo No sé poder romper esto Vámonos para otro lado Y ya está No pasa nada Podemos ir por construcción igualmente Vamos a ver si habrá Abierto otra pilla de Alemania Ok, sí Vale, podríamos entrar por Alemania Yo creo, ¿eh? Oh, fíjate Tengo un drone aquí en Alemania Debut, ¿eh? Vale Nada, por aquí Nada, por aquí Vamos a entrar por aquí, ¿eh, chavales? Yo creo Cien por cien, ¿eh? Ojo porque puede estar aquí Un pavo escondido No me gustaría a mí La verdad Vamos a tirarnos ya Ah, pick up the defuser, please Pala Pick up the defuser, guys Please Vale, tengo un pavo aquí Ok Ok Voy a abrir de una, ¿eh? Lo que pasa es que hay mude, ¿no? Ah, pues bueno No sé qué complicado, ¿eh? Vale, tengo drone Vale, está ahí tras de la bomba, puede ser No Vale Vale, voy a entrar Entra ahí, eso es Ah, yo con plan Yo con plan Yo con plan Aguanta, amigo Juspalda, incluso, ¿eh? Juspalda, incluso, tú Buena Let's go Nice Me ha llevado al pavo Al pavo ese por delante Tío Me ha llevado al pavo ese por delante Tío De locos, tú Eh, nada Le digo Qué buena Nice Pues Última ronda en ataque Es lo que os digo, ¿eh? Fijaos, tú Fijaos Una ronda donde mis compañeros Pues son mejores Tal, no sé qué Y comparado con las otras dos Ranked Flipante, ¿eh? De locos, tú Joder Yo me entiendo Te lo juro Tío Es, y es pura suerte Quiero decir A mí me puede tocar gente malísima En mi equipo Para que sean Platino Boss O que estén muy cerca de Platino Boss Y comerme dos mierdas Quiero decir Es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay, tío Hola, Pablo Es relación mini Ando un poco desanimado, bro ¿Por qué, Sinde? Cuéntame Cuéntame, bro Soy tu psicólogo Soy tu psicólogo de confianza Me caso Por cierto Hay 104 personas por aquí Muchas gracias, ¿eh, chavales? De verdad Muchas, muchas gracias Vale Pues vamos a ver qué tal No hagas eso Anda No hagas eso, tío Vale Pues están abajo Tenemos una evana Así que puede abrir trampillas Vale Pues hay que arreglarse ese vigil Lo más seguro que estoy remeando Nice Vamos a por ese vigil, chavales Vamos a por ese vigil, Logan Podríamos ir, ¿eh? De una A por ese vigil Vale Depende de dónde esté Vamos a ponerlo, ¿no? Está arriba, ¿no? Hostia, ¿por qué apunta el personaje? Vale Aunque también tengo una cosa Nos podríamos colar perfectamente por azul Es fácil La trampilla está cerrada Eh, ¿esta qué? Está en chaquetas el vigil, ¿eh? Is there a vigil? Be careful, Ivana Hay otro más Bueno, bueno, mis cojonas Mala Vamos a aguantar Ojo, Metallica Vale Tenemos uno en garaje Muerto Muerto Muerta Metallica Hay otro En bar Ah, sí, hay otro en bar, tú One more, un bar Mala Hay un pavo más en bar, ¿eh? Hay dos personas en bundo Mala ¿Puedes abrir el canal, por favor? Ivana ¿Cuál? Eh, el canal Ah, sí, puedo Mala Pues que la abra Porque es que literalmente Hay dos personas en bundo Mala Ábrelo de una y entra Mala Sí, rémpelo Mala Mejor no, vea Mala 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 No me ha escuchado Me ha escuchado Y ya no voy a piquear Que entren, que entren ¿Mala? Nice Good job Let's go Nice Let's go GG, tío Sí, señor Qué diferencia, ¿eh? Qué maldita diferencia, tío De jugar En oro 1 Casi platino 3, tío Con gente que es muy mala Nivel Más de 200, tío Niveles 200 Que eso Ya os digo Que son muchas horas de juego Y literalmente En En platino 3, tío Que haya gente ¿Sabes? El doble de mejor, tío Es una locura, macho De verdad